Empezamos los entrenamientos Muy bien, empezamos el calentamiento a nivel fisiológico Bien, creando estímulos reales también ahí Calentando todo el paquete muscular ahí Vamos, dale, seguimos Bien Seba, dale, eso es, dale Creando una realidad ahí, atacar con balón, atacar sin balón Dale, eso es, vale, vamos, vamos Seba, ataca sin balón Dale, dale, dale Uno contra cero, dale Parte de la activación ahí Subsystem, Rev1, Shao Kee Salifton Vile por magia Vile por magia Vile por magia Vile por magia Como eras habitées Como siempre, eso va a Prosim Te zoom en Gl 최종 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!